Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video, vamos a jugar a respawnables Si queréis jugamos mañana a Back in Life Venga Espera Tienes, tienes Tengo la miniseta, no sé quién me la compro Tienes 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 Espérate ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué poco! ¡Qué tal! ¡Gracias! Después intentaremos jugar dos contra mi hermano. Si es que me viene todo. ¡Vaya! ¡Qué rata! ¿La habéis visto? ¡Vaya! ¡Qué rata! ¡Vamos! 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 Primero. Es la última partida. La última partida. Listo. La última partida. Es la última partida. 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 Después jugaré conmigo. Es verdad. Después jugaré conmigo. Ay, se llama... Loli Toped. Loli Toped. Yo me llamo... ...me marco. Yo me llamo... y después jugaremos ¿cómo se llamaba? duelo por equipos o todos contra todos mejor sí, mejor todos contra todos no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no ¡Vamos! 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 ¡Esperate! ¡Le da las misiones! ¡No! ¡Saca Misiones! ¡A motivador! ¡Multijugador! ¡Espera! ¡Mustijugador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!